¡Buenos días! Tienes suerte, eres la primera. ¡Ay, qué duermo! Es que aquí ya sé que son los documentos. ¡Siéntale! Dame tus documentos, ¿los traes? Sí. Aquí están. Acta de primaria, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Se me echó un poquito de naranja con chile. Pero es esa carta de libro más importante. Carta de recomendación. Aquí está. Es que me la hizo a mi mamá, pero todo lo que dice es cierto. Y si lo dices que es al cielo, lo que a mi niña me haya salido tan acomodida y que casi nunca haga reto dos. Sí. También tiene otra de mi madrinita. ¡Ay, mi madrinita! ¡Ay, ya se cae los dos de mi mamá! Y aquí está mi foto. No toques mi escritorio. Sal de frente, de perfil y de cuerpo entero. Muy bien. Ahora, te haré la prueba. No te asustes. No es nada del otro mundo. Cualquiera podría hacerlo. Porque, si esto es esta quimecanografía, ¿verdad? Sí. Pero no tanto. Es que en la casa no cantaba para pagarlo por inviatura. Mi mamá la pagaba la banda ajeno. Porque un día, mi papá se cayó desde el cambio. Un día y andábamos celebrando el Día de la Santa Cruz. ¿Usted crea eso? Y después nos corrieron. ¿Y luego las maestras? No tenían nada de voluntad. Dice que por flaca. Ay, buenísimo. Chapaña. Pero para trabajar en la quinta se se veta que trabaje en máquina o no en chamba. Porque así son los requisitos que busco. Y las ganancias que ofrezco. ¿Sí? Mire. Aquí traigo. Solicita un poco inatractiva. Magnífica resultación. Estudios comerciales. Sueldo según. Capacidades directrices. Así es. Calientes que si me interesa un chingo trabajo. Es que tengo que repitar tus cambios de vestir. Es muy bonito. Y ver mis programas de televisión. Esas pantallotas granditas así bien bonitas. Me imagino que tu programa favorito es la Rosa de Godalusco. ¡Sí! ¿Cómo que no? Ay, esta manzupita. Me encanta. Bueno. Pero con el apagón analógico ya no tenemos tele. Y nos alcanza con la noticita. ¿Cómo se llama? Con estela. Sí, no nos alcanza. Bueno, pero ¿quién sabe si se puede? Porque mis papás, cuando se entera que trabajo, me van a quitar todo el dinero. Sí, es que trabajas. Porque a la igual se te ve que quieres salir de la necesidad. Pero bueno, aquí está tu máquina. Con papel carbónico. El producto y todo lo habrás traído porque yo no tengo esas copias. ¡Muévete, niña! Ok, vamos a empezar. Ají, mi querida. Antártame. Escribe. México de... No, perdón. Ciudad de México. Antártame, se los ronos. Esa es la humanidad de las papás. ¡Pinche perro! ¿Qué te estás creyendo? Desde la última que venimos, que serías tú el encargado de vigilar nuestro chalarrito en Tijuana. ¿Se puede saber qué haces entonces en Los Ángeles? Pasándote con nuestro último lanzamiento comercial. Espero que cuando ya haya recibido este mensaje, unos amigos míos le hayan dejado indeleblemente marcado nuestra amistad. Que se sostiene a pesar de todo. Saludos. Chaito, el bien. O sea, yo. Ya al final y copia en cinco minutos. Así que apical. Y para que no te pongas más nerviosa de lo que obviamente ya estás. Te voy a ir a amar. ¿Qué hará eso? ¿Te gusta mi sushi? Es fácil. Toco peor a mí misma. No debo ni pensar en el fracaso. La vida es fácil. Nada es difícil. Soy una champions. Sí, soy una champions. Ay, 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 a win it. Ay, ya nadie dice que también sabía inglés. Bueno, ahora sí. A transcribir eso. Esto es una pez. Sí, estoy segura. ¿Pero en qué posición? No debo ni pensar en el fracaso. Debo ser optimista. Únete a los optimistas. Confía en ti mismo. Ámate mucho. Bueno, y ya después está rico. Qué extraño. Esta carta está bien rara. ¿La señora? ¿Aún no es clara? Ahora sí, apasando a la máquina. No, ya no es clara. Ya, ya me salho. Te prendo una clara. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo te la pongo ya? ¡Au! ¿A mí está pasando eso? Ah, pero ¿de qué acabó? Acabó. Y después, desciende al mundo. ¿Qué caminaste? ¡Ay! ¡Está pura! ¡Está tremendo! ¡México D.F. ¡No, no, no, no! ¡Ciudad de México a tantos de tantos de los tantos! ¡Pancha Peppa! ¿Qué? ¿Te estás cayendo? ¡Tenés la víctima con los mismos seres! ¡Tú, el encargado de jubilar, el chapadito y el titiricuero! ¿Se duelen pisar en trances? ¿Qué hacen los ángeles? ¡Pasear motos! ¡Lindos! ¡Con entro último! ¡Casamiento comercial! ¡Arrope que cuando el calle! ¡Tase yaya! ¡Sai recibido! ¡Sais a la visita de alguien amados! ¡Miente que joderán! ¡Mi mente marcada! ¡Estamos a mi dada! ¡Se que sos tontoa! ¡Sarpe! ¡Dototón! ¡Chan, chan! ¡Mi nombre es Elvira! ¡No! ¡Alguna! ¡Ya sabía el chilo que eres un inútil! ¡Aaah! 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 ¡Pues veras, yo tengo un negocio, mi! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Sabes bailar? ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, supongo que aprenderás. Había algunas como tú que no sabían bailar. Y que terminamos siendo unas maestras de la época. ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! Gracias.